Bueno, Facu, hoy una práctica de fútbol amistoso, pensando y viendo cómo están para el fin de semana. Sí, sí, buenas tardes. Una linda tarde, una linda práctica para ver cómo vamos, cómo los movimientos, qué nos va pidiendo el técnico y para medirnos, digamos, con otro equipo, para ver cómo más o menos vamos llegando al partido que se nos aproxima el domingo. Bueno, el domingo una final, Copa Revista Botineros y me imagino como especial, más para vos, para tus hermanos que son bien del club, ¿no? Sí, sí, así lo vivimos, no tan solo nosotros, sino los chicos de Avellaneda, los que son también de Tuli, que son chicos criados acá, digamos, de Obrero y viven ahí a paso del club, es un partido especial siempre, ¿no? Y toda la gente que hoy se acercó a ver cómo está el equipo, se ve un entusiasmo lindo. Y seguramente así lo va a demostrar el día de domingo, ¿no? Cuando nos toque llegar al partido. Es bueno, ¿no? Tener un partido así de preparación y más por un título, ¿no? ¿Hace cuánto que no se daba un clásico que ponga en juego un título, no? Sí, sí, va a ser muy lindo. Ya por ser un clásico nomás es muy lindo. Ahora agregarle de tener una copa, un trofeo por ganar y por ganar el clásico. Sabemos que lo queremos ganar de nuestro lado, lo quieren ganar de su lado y tienen muchos jugadores de buen pie. Y empieza a llegar la hinchada y puedo escuchar tu voz. Botineros en la cancha, te grita el gol. 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 Gracias.